Y que pasa chablería, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo episodio de Crash Bandicoot Warped Y después de haber acabado el juego, ahora vamos a ir a jugar los niveles extras, vale Hay 5 niveles extras, además está el nivel del DLC y hay un par de niveles secretos en este juego Así que la serie aún no ha acabado, vale, quedan 4 episodios creo, no, creo que sí, creo que es lo que dice el anterior episodio Y sí, hay 4 episodios más, y el primero de ellos es este, Skycraze, vamos, vamos a por él, vamos a por él Vale, sí, hay que ir con Coco, sí, es un nivel de... con la moto, con la moto de agua, con la moto de agua Es un nivel acuático, tío, y sinceramente no sé en qué consiste Vemos aquí el control log y tal, pero bueno, vamos a ir primero, vamos a intentar coger las cajas, vale Porque creo que es lo único que se puede conseguir aquí, vale, ya en estos niveles no hay cristales, vale Los cristales están ya todos, y ahora mismo lo que nos queda son estos, tío, las cajas Y parece que este nivel, pues bueno, pues podemos conseguir las cajas, ¿no? Vamos a intentarlo, vale, Skycraze... no, no, parece un nivel complicado, la verdad, no nos vamos a engañar Igual después sí lo es, vamos a hacer Vale, ojo, vale, tenía que ir lo suficientemente rápido como para pasar la bomba, tío, por encima Vale, aquí hay otra caja... ¿Cuántas cajas, no? ¡Adiós! ¡Son 100, tío! ¡Joder! Eso sí que no me lo esperaba Vale, perfecto, pillamos esa ahí Y ahora, si vamos desde este lado A ver, si vamos desde este lado, pues pillaremos esa Vale, perfecto Bien, bien, aquí tenemos checkpoint, vale, no sabía que había checkpoint Vale, mejor, por si acaso Por si acaso, mejor siempre un checkpoint, que nunca se sabe Vale, aquí tenemos... Cuidado, cuidado, uy, vale La pasamos, perfecto, bien Aquí tenemos más cajas, venga Aquí podría ir directamente a pasar el nivel, pero bueno, es que no hay cristal Realmente el objetivo es conseguir las cajas, o sea, aquí Está el contrarreloj Pero bueno, vamos a conseguir mejor las cajas, ¿no? Que el contrarreloj Vale, pillamos todo esto, perfecto Eh... Sí, sigamos Vale Y aquí pillamos esto Y esta también Cuidado aquí que hay nitros Cuidado, ya empezamos aquí con los problemas Vale Bien Joder, esto está Ajustadito, ajustadito Llevamos 30 Vale, llevamos 30, aún quedan, ¿eh? Aún quedan bastantes Vale, nuevo checkpoint, correcto Creo no habermejado ninguna Ahora es cuando voy con toda la calma Tío, me va a dar Eh... Es que no va para atrás esto, solo va para adelante Puedes frenar, pero no puedo ir para atrás Vale Eh... Tiene sentido Tiene muchísimo sentido Pero no estaba seguro Bien, vale ¿Esto se puede hacer más rápido? Sí, evidentemente se puede hacer más rápido Pero yo quiero ir con la calma y quiero no morir Vale Vale, pillamos estas 3 Y seguimos Aquí veo que hay un nitro Vale, aquí hay que pasar a toda hostia Vale Y voy a tener que pasar otra vez Si quiero coger Esa caja que me he dejado Vale Eh... No sé si se podían coger a los dos de un salto Imagino que sí Pero yo no los he cogido a los dos de un salto Vale, llevamos 48 Hostias Dios Tío, hay... Esa parte de ahí es chunguísima Esa parte de ahí es chunguísima Bueno, hemos muerto una vez No pasa nada No es ningún drama De hecho por vida no será A ver El problema es que habéis visto que está eso muy... Muy pegado, ¿no? Es un poco... Un poco locura eso de ahí, ¿eh? Es un poco locura A ver Vale, no sé qué ha pasado ahí Pero me da igual Vale, hemos pillado de nuevo una sola caja de las dos Porque yo sigo sin estar seguro de si se pueden coger las dos, tío Igual haciendo así el giro O moviéndote para el lado No sé Seguramente sí, ¿eh? Seguramente sí se pueda Y yo no sé cómo Vale, a ver A ver, voy a acelerar un poco Vale Vale, bien Hemos pillado esas tres cajas ahora Y aquí quedan dos nitros, tío 52 cajas llevamos Vale, en principio Si voy por aquí Voy a coger las dos Bien, perfecto Y si vuelvo ahí por aquí Cojo esto, cojo esto Perfecto Y cuidado con estas minas de aquí Vale Bien Bien, llevamos 59 Vale, estas no se mueven Así que simplemente tenemos que ir con la calma Vale Vale, con la calma Con la calma Bien Vale, aquí tenía que ir con la calma también Para no pasarme Vale He pillado las dos Vale, ahí no Ahí no los he cogido, vale Me he dejado la última Vale, veis que si vuelvo atrás Y miro atrás Y no queda nada 73, vale 73 Vamos, vamos bien, vale Vamos, bastante bien Vale, vamos a pillar esta de aquí Y ahora Vale, perfecto Reventamos todo eso Queda de 7 Eh... Bueno 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 Ahí está Perfecto, tío Con calma Con calma Se puede hacer todo Muy bien Vale Aquí no hay que meterse por arriba Y aquí pues tampoco estoy seguro de que haya que saltar No, de hecho creo que no hay que saltar Vale ¿Cuántos quedan? Quedan dos Lo tenemos, eh No Uff Madre mía, tío Casi nos lo pegamos Pero no Lo conseguimos Conseguimos la gema de las cajas Hemos conseguido todas las cajas de este nivel Skycraze Bien, la verdad Me ha gustado Me ha gustado el nivel, tío Ha sido un nivel así interesante Eh... Un nivel En el que no hay enemigos No hay enemigos realmente Pero eh... Tienes que estar esquivando todo el rato las minas Tienes que estar muy atento Eh... Un nivel que me ha molado Tío, me ha molado muchísimo Este nivel Skycraze Consiguiendo todas las cajas Vale, porque al final es el objetivo No hay cristal, vale No te da nada por pasarte el nivel Simplemente Te lo dan Pues si consigues todas las cajas O si haces el contrarreloj Ahí tenemos Han Han M Hai Este es un nivel Que hemos hecho ya Eh... Un nivel normal Veis que tengo el cristal y todo Pero que en esta parte En esta parte extra, digamos Se puede conseguir Creo la gema La gema amarilla Descubre y termina la ruta secreta Para obtener una gema especial Vale La ruta especial En principio es esta de aquí ¿Cómo me ha dado ahí arriba? Madre mía, tío Este tío está un poco roto Está un poco Demasiado roto Eh... Vale Entiendo que la ruta especial Ya es este nivel solo, ¿no? Este nivel solo es La ruta especial Vale, voy a esperar a que se den la vuelta Porque estos Están rotos Vale Eh... Tenemos aquí la asombra Venga, sin problemas Vale Pues al final de este nivel Supuestamente nos da una gema amarilla Y con esa gema amarilla Podremos Eh... Jugar un nivel secreto Que no... No jugaremos más adelante Evidentemente No vamos a jugar en este episodio Vale Eh... Vale Dios ¿Esto qué? Eh... Vale Uf Un poco chungo esos baronitos Me ha molado Me ha molado, tío Estos niveles es lo que tienen, ¿no? Tienen cosas así diferentes Molan Molan bastante Y ya está Tenemos aquí la gema amarilla Es que no hay más, tío Es que no hay más Es que hemos terminado el nivel No me lo puedo creer No me lo puedo creer He ido simplemente a la... En serio, tío He ido solo a la derecha, tío He ido solo a la derecha Y... Y no sé, tío Pues no... Pues no estaría No sé Es que no En serio, tío No entiendo, tío Me están vacilando Es que parece que me están vacilando, tío Es que parece que me están vacilando, tío Que solo he ido a la derecha, tío Y... Y me he caído Me he caído solo yendo a la derecha, tío Me parece increíble En serio Me parece muy increíble Me parece A ver Vale Ya está Ya está, tío Es que... A ver No es difícil el nivel Y me he caído No sé por qué me he caído, la verdad Es que no... No he terminado de comprender Por qué me he caído Eh... Eso... Solo he ido a la derecha Pues sería porque esto estaba Justo en el filo, tío O algo Estaba hecho a mala leche, eso Eso estaba a mala leche, tío Para... Para... Para caerte Bueno, pues conseguimos la gema varilla Ya igualmente, vale Hemos tenido que repetirlo Igual no Sí, no No me jodas, vale Ahí está La gema varilla De... De... La parte secreta Digamos De este nivel De Han... Han M High Madre mía Que... Complicado Y nada, tío Pues hemos terminado Dos de los niveles extra, vale Quedan otros tres Queda El nivel del DLC Que es este de aquí El Future Tanks Y además Los dos niveles secretos Que veremos Al finalizar El resto de niveles Como digo Quedan tres episodios De esta serie Y bueno, pues Nada más Espero que os haya gustado este Sabéis que si es así Puedes dejar un like Y... Nos vemos en la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete!